Hola, soy Aldo y hoy vamos a hablar acerca de algunas ideas equivocadas que tenemos acerca de la luna. Sé que este video tal vez debería estar en la sección mitos espaciales, pero como hay algunas cosas acerca de la luna que no tienen nada que ver con el espacio, mejor lo dejamos aquí, separado, para evitar peleas entre videos. Porque mejor no empezamos. Ah, se me olvidaba, ya había hecho antes un video acerca de mitos lunares en donde preguntaba la gente acerca de las fases de la luna. Si no lo han visto aún, pueden verlo haciendo clic aquí o abajo en la descripción, también hay un enlace. Pero volviendo al tema de hoy. Debido a la atmósfera y a la luz que refleja el sol en la luna, la podemos ver de diferentes colores. Bueno, no como un arco iris, pero cuando apreciamos la luna durante el día se muestra blanca. Un color blanco que parece casi desaparecer. En la noche la luna se verá entre amarillo y amarillo brillante. Pero eso es desde aquí, si estuviéramos en el espacio, ¿de qué color veríamos la luna? Precisamente, las fotos que han sido tomadas en el espacio son las que nos pueden dar un mejor acercamiento a lo que es el color de la luna realmente. Tú puedes decir, bueno, sí, pero yo he visto que la luna es marrón porque los chinos ya han ido y han descubierto que la luna es marrón. Sí, yo sé que hay algunos videos que están mostrando eso en el internet. Pero los videos no muestran exactamente todas las fotos que han sido tomadas por la NASA. Yo les voy a mostrar una donde la luna es marrón. Bueno, no una, varias. ¿Qué pasó? ¡Marrón! Estas fotos están en los archivos de la NASA y las pueden encontrar también en los enlaces en la descripción. Ahora, compárenlas con otra foto tomada esta vez por la misión Apolo 8. Y sí, la mayoría de las fotos de la luna que tomaron las misiones Apolo muestran la luna gris. Pero si le preguntan a cualquier astronauta que ha estado en la luna cerca de su color en la superficie, les dirá que varía. Puede ser marrón claro, color asfalto, color concreto. El color visto desde la superficie en realidad depende del ángulo en el que se encuentre el observador y la dirección de incidencia que tenga la luz del sol. Pero sin lugar a dudas, donde alunizaron las misiones también tiene mucho que ver con el color de las fotos que se han obtenido. Hay lugares más claros y más oscuros, pero más importante que eso es en qué momento del día lunar se tomaron. Si buscas en internet por un mapa de las misiones Apolo, esto es lo que vas a encontrar. Solamente viéndolo se podría deducir que los alunizajes se dieron en la luna llena. Pero esto no es verdad. Cuando el Apolo 11 alunizó, por ejemplo, lo hizo cuando la luna vista desde la tierra se encontraba en fase creciente. De esta manera, el sol estuvo saliendo sobre el lugar del alunizaje y las largas sombras que da la mañana les ayudaron a los astronautas a identificar los puntos de referencia que ya tenían. Pero entonces, ¿qué color es realmente la luna? Como ya dije antes, la mejor referencia que tenemos acerca de este color son las fotos que se toman desde el espacio. Pero incluso estas fotos, la mayoría de ellas tienden a la luz del sol en su contra, ya que hacen aparecer la luna demasiado brillante. Si pudieras colocar a la luna y a la tierra muy cerca la una a la otra bajo la misma iluminación, lo que verías sería una luna gris color asfalto, como la de las carreteras. Este color se debe a su composición, que mayormente continúa oxígeno, silicio, magnesio, hierro, calcio y aluminio. Las rocas más claras están compuestas de feldespatos y plagioclasas. Si, así se llaman esos minerales. Mientras que las más oscuras están compuestas de piroxenos, también otro tipo de minerales. La mayoría de estas rocas que pueden verse son volcánicas, rocas que fueron expulsadas de los interiores de la luna a través de erupciones volcánicas hace mucho tiempo. Hay incluso algunas rocas que son verdes. Si. Estas están compuestas por un mineral llamado olivino. Obviamente estas rocas verdes son demasiado pequeñas como para poder verlas desde aquí, lo que tampoco podemos ver desde aquí es el lado oscuro de la luna. Que no siempre está oscuro, sino que no podemos ver ese lado debido a la rotación sincrónica de nuestro satélite. Si aún no te queda muy claro cómo es esta rotación sincrónica, te recomiendo ver este otro video en donde se explica muy bien. Ahora, otra idea equivocada que se tiene. Es que en diferentes hemisferios de la tierra se ven diferentes caras de la luna. Pero esto no es verdad tampoco. Todos en la tierra vemos la misma cara, solo que en el otro hemisferio está volteada. Y por lo tanto también las fases de la luna son las opuestas. En un hemisferio una luna creciente se verá como una C, y al mismo tiempo en el otro como una D. ¿Pero cómo es esto? Ven hemisferio norte aquí, cráter aquí, hemisferio sur aquí, cráter aquí. Norte mancha aquí, y sur mancha aquí. ¿A qué se debe esto? Nuestra posición en la superficie tiene mucho que ver con esto. Y este también puede ser otro punto para refutar a los que quieren decir que la tierra es plana. Los que están en el hemisferio norte tienen este ángulo. Para ellos, esto es la parte de arriba y esta es la parte de abajo. Para los que estamos en el hemisferio sur, esto es arriba y esto es abajo. Sí, yo sé lo que están pensando. ¿Qué pasa con los que están en la línea ecuatorial? ¿Qué es lo que ven ellos? Los que están en esa parte tienen una posición privilegiada, ya que la luna está exactamente arriba de sus cabezas. Por lo que ellos pueden ver ambas. ¿Qué? Esperen, no se alteren. Esto es muy difícil de imaginar pero muy fácil de comprobar con un simple experimento. Para lo que van a necesitar, cualquier cosa que sea redonda, esférica o circular. Que te ayude a representar la cara que ves de la luna. Un marcador. Usa el marcador para pintar un punto en la parte superior derecha de tu objeto. Una vez que tienes todo eso, vas a necesitar la ayuda de alguien que te sostenga el cuerpo que has marcado. De manera que la marca se encuentre a la derecha en la parte superior. Se lo tiene que poner más o menos así y tú mirándolo fijamente. Como yo no tengo a nadie, pues lo boto. Te quedas mirándolo fijamente y después de un rato, te volteas al lado opuesto. Y voilà, notarás que la marca ya no está en el lado superior derecho, sino se ha pasado al lado izquierdo. Por un simple truco de tus ojos y de tu posición. Obviamente si estás en la línea ecuatoriales de noche y tienes la luna llena o cualquier tipo de luna. Sal y haz el intento tú mismo, no tienes que usar una naranja. Estos diferentes cambios en las caras de la luna también han creado ciertas creencias en las culturas. En las diferentes culturas alrededor del mundo. Hay personas que creen ver figuras y objetos en la luna. Los cuales no se relacionan el uno con el otro. En China y en Corea por ejemplo ven un conejito preparando un pastel de arroz. En serio. En muchas culturas europeas ven a un hombre recogiendo unos palos. En la India se ven las manos de Astang y Mata, la madre de todas las cosas. En los que están en el hemisferio sur ven otras cosas muy distintas. Una cara en Norteamérica, en Hawái, un arbolito. Y en Nueva Zelanda vemos una doncella maori que le faltó el respeto a la luna y que debe pasar la eternidad atrapada en ese lugar. Pobrecita, yo veo un pango jamón. Y hay también claro otras creencias populares acerca de la luna que también son mitos. Que los podríamos ver en otro episodio de repente de mitos lunares. Por mi eso ha sido todo. Gracias por ver este video y hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.